Dance like there's no tomorrow Bienvenidos a una edición más de Go Plus Hoy como cada miércoles tenemos lo mejor para vos Y queremos arrancar ya nomás con los videos más graciosos Que estamos seguros te van a sacar una o más sonrisas Ariana cuando crezca nada de traerme muchacho de esta casa Quinsy help! Help! Te voy a atrapar, te voy a peinar, vas a ver Te atrapé, tuve que te dejes peinar Déjate peinar Hola, perrera? La perrera, sí, tengo un perro que acá se está portando muy mal Lo voy a llevar, ahora lo voy a llevar Sí, horrible, de ojos claros, rubios, se está portando horrible Walter se llama, lo voy a llevar a la carrera La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Las dos patitas de atrás Los perritos felices siempre dicen así Los perritos felices siempre dicen así ¿Vos por qué haces? Luna Ellos no es más, están buscando un tesoro Va, un tesoro, a tu modo y con él hace mata boca Bueno y como es costumbre acá en Go Plus Ya extrañábamos el bloque tecnológico Acá te mostramos lo último de lo último que hay en tecnología Mira Tecnología El barrio de casas impresas en 3D más grande del mundo Austin, Texas, Estados Unidos acogerá próximamente El que promete ser el barrio de casas impresas en 3D más grande del mundo Compuesto por un total de 100 casas Pasito a paso la construcción en 3D va ganando terreno Las obras darán comienzo en algún momento del 2022 Y próximamente conoceremos más detalles ¿Te agregaron a un grupo de WhatsApp sin tu permiso? En Europa hubo un caso de multa por eso ¿Sabías que una empresa, por añadir a una persona que ya no formaba parte de la compañía Su grupo de WhatsApp sin su permiso Fue multada por 4.000 euros? ¿Crees que algo así pueda llegar a pasar en Paraguay? El futuro de los conciertos de piano, reproducción autónoma Y remota por streaming en tiempo real Steinway, la famosa marca de pianos para conciertos Ha dado un paso hacia adelante en la vía tecnológica Y ha presentado SpirioCast Una aplicación que permita a sus pianos Imitar en tiempo real lo que otra persona toca desde otro lugar Se trata de una aplicación que puede hacer que una persona toque algo en su piano Y lo retransmita en directo al aparato que tenemos en casa Y en nuestro bloque de tweets virales queremos mostrarte algunas cosas que seguro, seguro viste que fueron tendencia en esta semana Algunos memes, algunas cosas importantes, otras bueno, más simpáticas Así que vamos a ver lo que pasó en Twitter esta semana Lo vimos en Twitter Así es la nave espacial de SpaceX de Elon Musk que viajará a Marte Una de las misiones más importantes de nuestra década en el ámbito aeroespacial Va a ser la Gateway to Mars Donde el objetivo de la misión será ir a Marte y volver a la Tierra de una sola pieza SpaceX está trabajando desde hace tiempo desarrollando una nueva nave La más potente creada hasta la fecha por la compañía americana De nombre Starship Y SpaceX ha publicado un video en el que muestra a la joya de la corona Antes de su primer vuelo de prueba orbital que espera realizar en las próximas semanas ¿Y qué te parece este gato futbolero? En estos días de mucho calor, si hay alguien que sabe disfrutar, es Colita Y también vimos la inauguración de un alucinante escenario que dejará a todos maravillados Durante la Copa del Mundo Qatar 2022 El estadio Altumama ha abierto sus puertas Un emotivo viral que fue tendencia sin duda fue Vin Diesel Porque acompañó a Meadow Walker, hija de Paul Walker, hacia el altar en su casamiento Y cerramos este bloque con la frase Estás a tiempo Fue viral esta abuelita que se graduó de la Universidad de Administración de Empresas A sus 93 años Y su nieta la presume en todos lados Y con esto llegamos al final de una edición más de Go Plus Te esperamos el próximo miércoles Aquí mismo, por el mismo canal Chau chau Dance like there's no tomorrow Hey 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 Hey